Como decíamos en la apertura, hoy 24 de noviembre y este día que vamos a recordar siempre como las segundas explosiones y todo lo que sucedió y fue sucediendo en Río Tercero luego de eso. Y algo que ha sucedido y mucho en nuestra ciudad es todo lo que se ha ido manifestando con el tiempo desde el sentido artístico, desde tantas manifestaciones diferentes que han ido reflejando lo que vivimos. Y es por eso que hoy nuevamente vamos a entablar contacto, conversación con Sebastián Salguero, él es riotercerense y ha realizado un registro fotográfico, todo un trabajo, un proyecto que ha realizado el año pasado que se llama Abrazos Partidos y la novedad en esta ocasión es que este trabajo se ha convertido en un libro, en un ejemplar único que hoy será presentado y donado en Río Tercero. ¿Cómo estás, Eva? Soledad te saluda. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? Espero bien. No sé cómo me escuchan por ahí. Bien, bien. Sale y te escuchamos perfecto. Te vemos y te escuchamos muy bien. Así que bueno, gracias. Imagino que ya pronto emprendiendo el viaje a nuestra ciudad porque hoy es la presentación. Sí, en unos minutos salgo por allá. De hecho, tuve un pequeño imprevisto como suceden estas cosas, que esta mañana tuve que rehacer unas cosas para la presentación de hoy. Y bueno, me demoró la partida, pero me hubiera encantado estar allí en el piso. Bueno. Toda la virtualidad me parece que nos soluciona bastantes cosas al no poder haber viajado para allá. Exacto. Sí. Sí, sí. Es muy bueno igual tenerte de este modo. Ya se dará lo del piso. Ya en otra oportunidad te vamos a invitar, obviamente, a conversar aquí en el vivo. Bueno, Seba, reflejar un poco, recordar un poco, en realidad, cómo ha nacido esto. Porque hoy lo vamos a ver en libro y eso ya es una alegría y nuestras felicitaciones por este proyecto. Que bueno, que ha tomado esta forma del libro y de poder verlo todo junto. Sí, la verdad es que, bueno, han pasado tantos años, han pasado tantas cosas dentro de este proyecto de que, bueno, para quien no está al tanto, me parece que está bueno tratar de resumirle brevemente lo que, desde dónde, de dónde deviene. Yo empecé en el año 2014 a trabajar en este proyecto. Nació siendo un proyecto fotográfico. Trabajar sobre un proyecto documental, solamente fotográfico. Y con el paso del tiempo, bueno, se fue extendiendo el año pasado para los 25 años, como mencionabas recién, quise hacer un adelanto porque me pareció oportuno. Estamos en el medio de la pandemia. Mi deseo de que esto que sucede ahora o que lo sucedió el año pasado. Y bueno, estábamos todos tan encerrados, no podíamos hacer nada de forma pública. Entonces decidí aguantar un poquito más. El año pasó y se adelanto de algunos de los testimonios y de las fotos que había podido hacer en este tiempo. En el que, bueno, agradecidísimo a todas las personas que han confiado, que se han abierto a charlar conmigo y han podido poner en mí como interlocutor todo lo que, bueno, he podido recabar en estos años. Si bien para mí esto es solamente un resumen, un pequeño aporte a todo el dolor por el que ha atravesado la ciudad, me parece que, bueno, es lo que tengo yo para ofrecer y agradecidísimo, bueno, a todas las personas que me han acompañado en este momento. El proyecto se transforma en libro y no en una muestra fotográfica como me gustaría por esto de que todavía estábamos como en duda de que iba a pasar este año también. Entonces a principio de año me presenté al Fondo Nacional de las Artes para una de las becas que otorga y la beca te permite poder hacer uso del subsidio pero no de modo comercial. Entonces yo no podía imprimir libros en cantidad, así que propuse hacer un libro único, o sea, poder terminar el proyecto que todavía me faltaba un poco. De hecho, la beca, una de las becas que la gané no mencioné eso, pero uno se presenta y después de acuerdo al proyecto que presente le otorgan o no el subsidio. El subsidio fue otorgado porque permitiría hacer algo que no iba a hacer uso de producto. Entonces yo propuse de que todo ese trabajo que tenía hecho fuera a formato físico. Claro. Nuestra no podía, me parecía que tener un libro en la mano era como mucho más versátil poder presentarlo en algún momento. Bueno, se dio la oportunidad, me puse durante los últimos cinco meses a trabajar en los últimos detalles, en la edición, en el diseño, en la impresión y en la colaboración de muchos familiares que han aportado cosas, objetos que han tenido de forma personal para hacer parte de este libro. Al ser un solo libro, un solo ejemplar, es como que siento que han tomado partido. Va a estar este solo ejemplar con algunos objetos y pertenencias de familiares que, bueno, lo verán en el momento que tengan posibilidad de entrar en contacto con él. Que más allá de qué va a ser la presentación, para mí, más que presentación, es como un acto de entrega, de donación, darle como un cierre a este proyecto y a este trabajo, tenerlo en forma física y que pertenezca a la ciudad, es como soltarle que ya sea de ustedes, ¿no? Y de todos nosotros. Sí, imagino esto de entregar como una parte tuya también en esto de que pueda estar en Río Tercero, que la gente lo pueda visitar, pueda tener en contacto, hasta lo puede leer porque es un libro objeto. Y, bueno, hoy la invitación es abierta a todos, ¿no? Exactamente. Es abierta a todo el mundo a las 19 horas en el Museo Enrique Gandolfo, en donde estaba la ex terminal de trenes, para quien no lo conoce todavía. Bueno, vamos a intentar ser breves. Vamos a presentar con Alejandra Palombarivi y Susana Carballo, psicóloga que conocí desde hace muchos años. Y entre los tres, bueno, vamos a tratar de darle una justificación a todo este trayecto que hemos tenido desde el momento en que era totalmente efímero y no saber con qué me iba a encontrar en ese año 2014-2015. Y cómo hoy esto se transforma para mí en un documento, en una forma de seguir sosteniendo de que Río Tercero no se olviden y se va a olvidar de lo que sucedió. Y que me parece que estos testimonios valorizan las historias mínimas de muchas personas en las que aún necesita ser recordado ese día y que lo puedan transmitir a las personas que no saben qué ha ocurrido o a las nuevas generaciones que no lo han vivido. Exacto. Para ser claro, el libro, al hacer el acto de donación, va a estar unos días en el Museo Gandolfo y la Biblioteca Popular va a ser como el lugar de resguardo donde va a estar en forma permanente. La idea es que esté a disposición del público. No se va a poder llevar a don principio, como en algunos casos y algunas canclares, sino que va a estar a la vista para poder leerlo en el lugar. Leerlo digo porque tiene algunas frases que yo he rescatado de las charlas que he tenido con las personas con las que me he contactado estos años y algunas imágenes. Entonces lleva su tía en pito. No son solo las imágenes para ver, sino que hay un poco de texto para poder comprender desde dónde he trabajado todos estos años. Así que bueno, va a llevar un poquito de tiempo poder leerlo, pero bueno, mientras que la biblioteca esté abierta, ustedes pueden llegarse en cualquier momento y eso es para ellos. Qué lindo. Bueno, lo vamos a disfrutar seguramente. Nosotros, Eva, te felicitamos y nos alegramos con vos que esto haya tenido, como vos decís, un cierre a este proyecto, un final y que sea este libro que queda para nuestra ciudad. Muchas gracias, Eva, y éxitos en la presentación de hoy. No, por favor, gracias a usted por el apoyo de todo este tiempo y quisiera tener la esperanza de que más allá de que yo cierre el proyecto Trabajo de Campo, este libro sea como el punto de partida para otras instancias más. Anhelo en algún momento que pueda haber ediciones seriadas para poder regalarlo a los familiares, a las personas que han participado, que pueda estar a la mano de ustedes. Mientras tanto va a estar en formato digital para el que no pueda ir a verlo hoy, o quien no pueda llegarse y no pueda ir de lejos, o sea, en otro lugar, pueda acceder a la cultura en casa en el sitio web de la MUNI. Allí va a encontrar, en la sala 3 de noviembre, un link que lo va a dirigir a una visualización virtual. Me encargué de hacer la reproducción de las páginas del libro para que pueda ser visualizado en una compu, en un dispositivo grande, ya que es un formato mediano grande el libro, está bueno para que esté ahí disponible. Qué lindo, para que todos lo podamos ver. Gracias, Eva, te dejo un abrazo y nos encontramos. Gracias. Buenísimo, gracias a ustedes, nos vemos a la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.